¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al sorteo número 6006 de Cafeterito Noche. Para hoy lunes 13 de diciembre nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda. Se ponen en funcionamiento las baloteras. Compra tu raspa y listo en todos los puntos apostar. Su suerte y facilísimo, raspa y gana premios al instante y son más de 34 mil millones en premios. Ganador a esta hora, suerte a todos los apostadores y es el número 5520. El número ganador 5520. Delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Gracias y saludamos a nuestros apostadores en Salento y recuerden que con Cafeterito es más oportunidad para ganar.